¿Se ve ahí el teléfono? Sí Travel & Sport es una empresa de turismo no es una empresa de turismo convencional solamente hacemos turismo deportivo ¿Qué se entiende por turismo deportivo? giras, clubes, colegios, delegaciones, federaciones en el cual nos ocupamos del armado integral de todo lo que es un viaje deportivo valga la redundancia la parte aérea el alojamiento la organización de eventos deportivos clínicas o capacitaciones por supuesto se le agrega la pata del turismo con excursiones, con actividades recreativas pero vos me decís mirá me quiero ir a una de miel con mi familia perdón, con mi mujer, con mi novia me quiero ir de vacaciones con mi familia y eso es algo que lo hacemos cuando nos lo piden como una empresa de turismo pero no es, digamos, a lo que nos ocupamos o en lo que nos enfocamos sí en lo que es giras deportivas y el armado integral de lo que eso conlleva digamos, yo creo que la relación de dependencia me sirvió no solo para aprender sino para tener conocimiento de cómo se manejan las estructuras en aquel entonces la empresa para la que trabajaba era grande una empresa de turismo que dentro de lo que es el turismo es raro que haya 30 o 40 empleados pues son más chicas, más familiares más reducidas en personal por supuesto que me ayudó fue una buena escuela reconozco que por más que uno tenga la necesidad de arrancar su actividad comercial independiente trabajar en una estructura, relacionarse siempre es lógico que uno va aprendiendo va tomando lo positivo, tomando lo que sirve tratando de descartar lo que considera que no es oportuno nace mi segundo hijo, hija en este caso y apenas había nacido yo estaba respondiendo mensajes teléfonos, mails y demás y dije no, hay un momento para cada cosa y yo realmente lo que quería era tener mi propio emprendimiento personal afrontarlo como corresponde pero también de alguna forma manejar a cierta etapa de la vida de cada uno mi intención era tratar de manejar los tiempos que es lo único que ni se compra ni se recupera la vida el factor tiempo eso era lo que a mí me entusiasmó a poder armarme independientemente y tener el manejo propio de lo que serían los tiempos cuando uno trabaja, cuando uno se lo dedica a la familia cuando uno está con los amigos y demás sí, fin del 2015 cuando asume Macri fue una decisión te diría la más importante de la historia o la vida de la empresa un año muy bueno en ventas un año muy bueno en giras y terminó siendo el peor porque a raíz de que la evaluación que todos conocemos terminamos de cobrar las giras a un dólar de 9,80 creo que está en su momento y cuando terminamos de pagar los servicios el dólar estaba a 14 lo cual nos llevó a analizar decir bueno, ¿qué hacemos? ¿dónde estamos parados? uno dice no voy a tirar tantos años a la basura pero por otro lado nos teníamos que enfrentar a una realidad que no sabíamos cuál era el desenlace a título personal sabía que siempre iba a seguir para adelante cueste lo que cueste obviamente que se hizo difícil bueno, reunión con contador reunión con abogado y dijimos ¿qué hacemos? porque estábamos terminando de pagar giras a un dinero que obviamente no alcanzaba y ahí en su momento decidimos de manera común en seguir adelante en no bajar el nivel de los viajes en no dejar a ninguna persona afectada y bancarnos las puertas adentro internamente y seguir como si nada hubiese pasado creo que ese momento fue el más importante de la vida de mi empresa porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar lógicamente pudiendo en el 2016 en el 2017 los clubes vuelven a confiar porque no es lo mismo que sea todo en un ámbito normal que con estas trabas que va poniendo el país o la economía o las situaciones y ese se diría que fue el momento más difícil decir che, seguimos para adelante o bajamos la cortina y hasta acá llegamos la verdad es que nosotros tenemos dos conceptos o dos ideales o dos llamémosle como quieran la primera es toda relación que empieza con un vínculo comercial a lo largo del tiempo termina siendo una relación de amistad porque si bien el vínculo inicia como algo comercial un negocio un producto un paquete un servicio a lo largo de los años y con clubes que repiten las experiencias termina siendo una amistad por supuesto que hay que regarla por supuesto que hay que mantenerla pero la realidad es que tratamos de todo lo que empiece como algo comercial continúe a lo largo de los años el otro tema importante es que tratamos dentro de lo que es una gira que nunca nadie se queda abajo por un tema económico se le busca la vuelta por lo menos en los casos que nos hemos enterado nos gusta tratar de colaborar o compartir o ayudar porque entendemos que no todas las situaciones económicas en un plantel en una delegación en un club en un colegio son las mismas y creo que un poco la situación es tratar de colaborar con quien no puede si tenés una delegación de 50, 60 70 personas y uno o dos están complicados vamos para adelante después se verá revista publicidad lo que fuese pero la idea es que nadie se nos queda abajo en una gira por algún tema económico que nos queda